Hoy Tigres gana, gusta y golea. Ay, qué fácil, te tirélo al suelo. Es que yo le he venido diciendo, este rival es para aplastarlo, este rival es para triturarlo en la cancha y ya Tigres nos debe una goleada. Hoy si Aldo dice, vamos a botanear al volcán, pues vamos a botanear a León, vamos a degustar a León y que hoy la gente salga contenta del estadio, Santiago. Hoy ya merece la afición de Tigres una goleada de alto nivel.